Oye, oye, y si te gusta mi estilo, si te gusta, oye, aquí estaré, un gran piscador, que totalmente vivo, esto es, el Salsa, la Salsa, la Rosa. Para que el noviazgo tenga solución Me diré que mi quince es más Y para ti aretes son cosas de hoy A ver si eres mi persona Y es que no tengo hoy la educación Porque el ser humano es raro Oye, al final de la forma De mi igualdad que todo es así Y en el amor, como nadie te ama Como no te amas, como no te cuento nada Si te amo yo Y en el amor, como nadie te ama Porque es la moda, señores Una que se enamora Si fuera el corazón Si fuera mis sentimientos Yo les causaría muy buena impresión Pero como no te entienden Así no hay ni siquiera Y es algo, pero Sabes como me sentaría Si yo le quisiera Todo algo, pero no Pero mira, ven y les llame en la base Así como disto Y así como estoy Y en el amor, como nadie te ama Como no te amara o no te cuento nada Así que aburrió Te lo digas, Charlie Y en el amor, como nadie te ama Y en el amor, lo que me enamora Si fuera el corazón Y en el amor, lo que me enamora Y en el amor, lo que me enamora Y en el amor, lo que me enamora Y en el amor, como nadie te ama Como no te amara o no te cuento nada Y en el amor, lo que me enamora 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 Es el corazón Gracias